Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo partido, una nueva retransmisión de este pedazo mundial. A todos los que estáis siguiendo las diferentes retransmisiones que estoy haciendo, estaréis pudiendo comprobar que se trata de una cita realmente interesante, porque combina los grandes iconos del fútbol internacional, los clásicos del fútbol internacional, con las grandes estrellas de la actualidad. Y bueno, estamos ahora en una fase, el mundial ahora empieza o comienza ya una fase en la que realmente los equipos tienen que espabilar, porque es el segundo partido ya de cada grupo. Ahora estamos viendo el enfrentamiento concretamente entre Australia y Alemania. Recordemos que el grupo A, el grupo en el que están enmarcadas estas selecciones, contempla ahora mismo cuatro puntos, es decir, todos los equipos que conforman al grupo han empatado, con lo cual cada equipo tiene un punto. Y como decía, ahora llega la hora de la verdad, van a tener que empezar a sumar ya tres puntos para ver las opciones reales que tienen de clasificarse para la siguiente ronda. Un partido ahora mismo, el de Alemania contra Australia. Australia que es hasta ahora la revelación del torneo, porque empató a uno contra Argentina, de hecho se adelantó en el marcador y puso contra las cuerdas a una selección argentina llena de grandísimos jugadores. Vamos a ver, Wissané ahí ha perdido cualquier opción. Vamos a centrarnos ya en el partido. Australia que de momento se está intentando cerrar atrás, como el día que jugó contra Argentina, que también se cerraba atrás y trataba de buscar sus opciones al contraataque. Kimmich, Kimmich cede para Thomas Müller. Müller que trata de buscar hueco, lo encuentra ahí ahora en Lothar Mataos. Lothar Mataos quería habilitar para Kimmich, pero ha neutralizado la defensa de Australia. De nuevo Alemania con la pelota. Hummels. Hummels abre para Schüller. Schüller a su vez abre a banda izquierda para Halstenberg. Halstenberg ve a Toni Kroos que se va incorporando poco a poco. Vamos a ver Lothar Mataos ahora qué es lo que hace. Bueno, dispara a puerta. Disparo sin apenas peligro. Tratando de buscar la portería defendida por Matthew Ryan, que tuvo una actuación muy destacada contra la selección argentina. Saca en largo. Abre ahora banda izquierda para Mabil. Mabil con la pelota. Mabil que deja atrás a Kimmich. Atención. Progresa Mabil. No le alcanza a Kimmich. Centra. Dispara. Muy desviado. Muy desviado. Pero bueno, acaba también de presentar sus credenciales la selección australiana. Que ni mucho menos ha venido a este Mundial a ser una mera comparsa, sino que, como decíamos hace un momento, está siendo de momento la revelación del torneo. Una selección muy disciplinada. Muy bien posicionada en el campo. Que cierra muy bien los huecos, como estamos viendo ahora mismo. Atención a Matthew Ryan. Decide sacar una vez más en largo. Lothar Mataos. Deja atrás para Schuller. Schuller devuelve a Lothar Mataos. Muy bien Sané moviéndose ahora entre líneas. Vamos a ver qué es lo que hace Sané. Recoge el rechace de Thomas Müller. ¡Müller! Müller que ha disparado con su pierna mala a la izquierda. Y se le ha ido bastante desviado. Joaquín Lothar Mataos. Joaquín Lothar, el seleccionador alemán, que vio como en el primer partido contra Austria-Alemania dominó. Jugó bastante bien, pero no consiguió perforar la portería de su vecino austriar. Y que vio como un empate a cero era el primer resultado que cosechaba en este Mundial. Toni Kroos. Caracoleando. Pierde la pelota. Vamos a ver. Moody. Muy, perdón. Muy. Para Goodwin. El autor del gol contra Argentina. El jugador más destacado de Australia. Ha perdido, sin embargo, ahora la oportunidad de generar peligro. La portería defendida por Lehmann. Será saque de puerta. James Lehmann, que juega en corto. Con Hummels. Hummels a su vez habilita para Schuller. Lothar Mataos. Que trata de buscar a Thomas Müller. Vamos a ver. Müller, que controla muy bien esa pelota. Vamos a ver cómo entra. Ahora sí, parece. Sí, sí, recoge. Timo Werner el rechace. Y Sané. Qué lástima. Qué lástima, porque estaba solo. Y con que hubiese orientado un poco. Ese cabezazo hacia abajo, pues prácticamente habría podido batir la portería de Matthew Ryan. Un Leroy Sané, que ya dijimos en el partido inaugural, no seguirá en el Manchester City. Una noticia que ha salido recientemente ya en prensa. Porque ha decidido no renovar su contrato con el Manchester City. Y el Manchester City, pues ha decidido buscar un traspaso este verano para el joven jugador alemán. Vamos a ver, de nuevo, de nuevo Thomas Müller, que parece que por banda derecha está encontrando el equipo alemán. Una forma de progresar. Ese disparo a Bocajarro de Toni Kroos. Pero que en cambio ha encontrado una buena respuesta en Matthew Ryan. Juega Smith ahora para Australia. Habilita para Goodwin. Goodwin para Mavill. Mavill, Goodwin de nuevo con la pelota. Vamos a ver qué es lo que hace. Estaba buscando ahora a su compañero con un pase interior. Pero no ha podido conectar. Mataos. Atención, nuevamente Müller, que está encontrando un buen hueco, un buen pasillo en esa banda derecha. Thomas Müller, que está ahora mismo demostrando síntomas de cansancio. Mataos. Havertz. Toni Kroos. Vamos a ver Leroy Sané y a las manos de Matthew Ryan. Matthew Ryan que saque en corto para Grant. Grant para Mui. Mui se devuelve a Grant. Ahora tratan de progresar por banda derecha los australianos. Pero corta Halstenberg. Uy, qué pase más arriesgado. A Timo Werner. Mataos. Müller, que está un poco cansado. Mataos. Toni Kroos. Toni Kroos que dispara. Uy. Este balón sí que se ha ido rozando el palo. Qué gran disparo de Toni Kroos. Alemania de momento que está dominando el juego en esta primera parte. Aunque Australia se ha acercado con peligro a la portería de Lehmann. Pero es sobre todo Alemania la que está dominando. Vamos a ver. Menos de un minuto ya de prolongación. En esta primera mitad. Y se acabó. Se acabó la primera parte. Finalizó la primera parte. Con empate a cero. Estamos viendo que hoy Havertz no tiene un día muy inspirado. La verdad es que tampoco ha tocado muchos balones. Vamos a ver si el media punta del Bayer Leverkusen puede tener algo más de protagonismo en la segunda parte. Porque por el momento está bastante desaparecido. Comienza el segundo periodo. Lothar Mataos con la pelota. Müller. Ahora Kimmich. Mataos. Summers. Toni Kroos. Habilita ahora para Halstenberg. Ahora Havertz con la pelota. Vamos a ver qué es lo que hace. Habilita para Thomas Müller. Que sí que buscará. Uy. La penetración. Ahora sí. Ahora sí. Uy. Qué lástima. Qué lástima. Porque sí que había enganchado un buen disparo ahora Havertz. Pero ha golpeado en defensa. Australiano. Vamos a ver ahora la progresión de los australianos. Contraataque. Ahí está Mabil. Por banda izquierda. Se mete en el área alemana. Al poste. Vaya peligro llevan los australianos. Menudo peligro. El contraataque desde luego es su modo superandi. Vamos a ver ahora si conecta Müller con Timo Werner. No. No es así. Y atención a los australianos al contraataque. Porque la ocasión más clara de gol. Desde luego la acaba de tener Australia. Un disparo al poste. A base del poste derecho de la portería defendida por Jens Lehmann. Muy. Habilita para Taggart. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Gol. Perdón. Gol de Australia. Gol de Australia. Lo estábamos diciendo. Es una selección muy disciplinada. Es muy difícil hacerle una jugada de ataque. Pero ellos enseguida al contraataque tratan de buscar sus opciones. Y vaya si las están encontrando. Se adelantaron en el marcador en su partido contra Argentina. Y acaban de hacer lo propio ahora. Contra Alemania. Madre mía. Alemania ahora mismo contra las cuerdas en este mundial. Va a buscar ya el primer cambio. Entra Serge Gnabry. Y dejará el campo Leroy Sané. Y como decíamos. Va a tener que espabilar. Thomas Müller. Havertz. No tiene hueco. No tiene opciones. Ahora parece que Gnabry. Ahora parece que Gnabry. Sí que se hace colapio. ¡Ay! Qué lástima. Ha cortado el defensa australiano. Porque entraba como una exhalación Timo Werner. Para rematar ese centro de Gnabry. Cambio también en las filas australianas. Se marcha Maville. Y vamos a ver quién entra en el campo. Leckie. Lo tan matado es que acude al saque en corto. Ahí está. Jugada ensayada. Madre mía. Qué resultado estamos viendo. Un resultado complicadísimo. Para la selección alemana. Havertz. ¡Uy! Qué bien ha conectado ahí Havertz. Con Lothar matados. Pero se ha topado con Matthew Ryan. Que ha bloqueado bien. Ese intento de disparo. Vamos a ver. Havertz de nuevo. Para Gnabry. Gnabry. Gol. Golazo. Ahora sí que ha conectado Gnabry. Madre mía. Qué golazo. De Thomas Müller. Empata Alemania. Que decíamos hace un momento. Tiene que espabilar. Tiene que meterse en el partido para poder remontar el gol de los australianos. Ahí vemos el centro de Serge Gnabry. Y cómo. Esta vez sí. Thomas Müller. Consigue enganchar. Y un magnífico cabezazo. Ante el que nada podía hacer ya Matthew Ryan. Inaugura su casillero Alemania en este Mundial. Y además en este partido. Así que vamos a ver. Como decía hace un momento. Estamos ya en el minuto 66. Y vamos a ver. Si Alemania es capaz de remontar. Vamos a ver. Mataos. Cede para Toni Kroos. Toni Kroos para Havertz. Havertz. Había visto muy bien a Thomas Müller. Pero no ha llegado. El pase que quería conectar el joven jugador alemán. Vamos a ver los australianos. Cuidado con los australianos. No hay fuera de juego. Sí, sí. Hay fuera de juego. Ha levantado el banderín. El juez de línea. Y sí hay fuera de juego. Muchos jugadores alemanes ya empiezan a mostrar síntomas de cansancio. De mucho cansancio. Y por lo tanto vamos a ver si sus relevos son capaces de remontar este partido. Acaba de entrar Gundogan en lugar de un agotado Toni Kroos. Kimmich trata de progresar por banda derecha. Habilita para Lothar Mataos. Lothar Mataos que ve muy bien ahí a Timo Werner. Vamos a ver. ¡Ay, qué lástima! Havertz quería conectar con Gnabry. Que estaba completamente solo. Y no ha podido llegar ese balón. Porque ha sido cortado. Por la defensa australiana. Vamos a ver. Lecky. El recién incorporado. Pero Lehmann se hace sin problemas con el esférico. Habilita ahora para Lothar Mataos. Va con cierta prisa ahora Alemania. Vamos a ver. Thomas Müller. Está agotado. Está agotado. Timo Werner. Están agotados los alemanes. Muy bien. Ahora Lothar Mataos. Minuto 78. Sigue el empate a uno. Entre Alemania y Australia. Halstenberg. Lita para Havertz. Havertz que ve ahí un cierto espacio. Vamos a ver si lo aprovecha. Thomas Müller. De nuevo Havertz. Vamos a ver Havertz. Si es capaz. Gol. Sí. Acaba de marcar Havertz. Acaba de marcar Havertz. Estaba buscando el hueco para disparo. Finalmente lo ha encontrado. Y ha conectado un disparo raso. Que se ha colado por la parte derecha de la portería defendida por Matthew Ryan. Ahí vemos la repetición. Como Havertz estaba buscando la opción de tiro. Y finalmente la ha encontrado. ¿Y de qué forma? Porque con ello ha anotado ya el segundo gol de Alemania. Sitúa a los bávaros ahora por delante en el marcador. Y esto tranquiliza de algún modo al conjunto alemán, al conjunto germano. Vamos a ver porque Havertz creo que va a salir ahora sustituido. Ahí lo tenemos. Se retira Havertz. Que por cierto también está realmente agotado. Y entra Marco Reus. Bueno, de momento Alemania que ha sido capaz de remontar. Australia 1, Alemania 2. Goles de Thomas Müller y Havertz. Vamos a ver ahora cómo reaccionan los australianos. Pase, no hay fuera de juego. Taggart, pero Schüle intercepta muy bien. Gundogan. Gnabry. De nuevo Gundogan. Muy arriesgado ese pase para Kimmich. Kimmich, minuto 86, cede a Schüle. Schüle no lo ve claro. Está presionado por los australianos. Hummels. Abre a la derecha para Kimmich. Kimmich busca a Lothar Matthaus y lo encuentra. Gildiray Gundogan. Cede ahora para Schüle. Halstenberg con la pelota. Vamos a ver qué es lo que hace por banda izquierda Alemania. Gnabry. Cede al centro. A Matthaus. Tres minutos. Tres minutos de tiempo añadido. Vamos a ver Thomas Müller. Qué es lo que va a hacer ahí. Se la cede a Matthaus. Madre mía, qué mal pase de Matthaus. Que pierde la posesión del balón. Creo que Australia va a tener una última oportunidad. Corta muy bien ahora la selección alemana. Y final. Final del partido. Australia 1. Alemania 2. Y los germanos que han estado contra las cuerdas. Buena parte del encuentro. Buena parte de la segunda mitad. Porque los australianos se habían adelantado en el marcador. Y desde luego habían situado a Alemania en una posición realmente complicada. No solo en este partido, sino en el Mundial. Finalmente no ha sido así. Ha sumado los tres puntos. Tres puntos de oro. Porque recordemos que su siguiente enfrentamiento, el siguiente partido que tiene que disputar Alemania, será nada más y nada menos que contra Argentina. Y vamos a ver cómo queda Argentina contra Austria. Porque igual va a tener muchísimas necesidades de triunfo. Pero bueno, eso ya lo veremos en el partido que enfrenten a Argentina y a Austria. Por el momento, y para cerrar esta retransmisión, vamos a quedarnos con las mejores jugadas de este Australia-Alemania. Y sin más, me despido de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra atención y emplazándoos al siguiente encuentro de este pedazo mundial. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.